Tus muñecas a la moda. Tienen look off the hook. A la moda con tu look. Faltas, ropa off the hook. De cabeza a pies. Mézclalo a su estilo único. Dicela para cada ocasión. Super fashion. Una selfie. Es off the hook. Mestra y combina tus nuevas muñecas off the hook. De Spin Master.